Me siento agradecida por el trato que ustedes me han dado, me han tenido de maravilla. Gracias a ustedes, ignorados. Gracias a ustedes conmigo de noche. Y aforzándose conmigo y se los agradezco, de verdad, de corazón. Estoy bastante mejor. Gracias. Bueno, esperemos que a medida que vaya pasando el tiempo, que vaya buscando el diagnóstico con el favor de Dios, y tengan una vida normal. Que con un solo riñón se viva el cubierto. Pacientes que viven con un solo riñón de tu vida, dice, y vive, y vive. Además de que en este lugar es indicado, porque bueno, se te pudo descubrir toda esta historia que se te aprende. Es muy importante tu dieta, porque si tú no haces una dieta adecuada, es que yo iba en el paso, me estudiaba, me hacían, me recalababan. Entonces, bueno, esperemos. Con la parte de nosotros estamos satisfechos, pero no del todo. ¿Por qué? Porque te vas recuperado, pero no cuidando. Esperemos que pronto, por favor, te digas. Y nos des noticias cada paso que vayas dando para saber la recuperación, cómo ha sido. La recuperación y la evolución. Y el diagnóstico definitivo de tu patología. Bueno. Gracias. Gracias.